Buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a la guía del Final Fantasy XII y bueno, en este episodio vamos a seguir la historia. ¿Por qué? Bueno, pues por varias razones. Lo primero, vamos a ir a la puerta sur y bueno, vamos a seguirla porque he buscado cosas para hacer, he pensado qué cosas puedo traer aparte de la historia. Y es que no podemos hacer nada prácticamente porque Scoria solamente hay una, Scoria solo podemos cazar una y deberíamos seguir la historia para poder luchar con ella. Ya que si no nos saltamos cosas y habría cosas que no veríais de la guía. Y hay un reto que quería hacer, chicos, que quería empezar y todavía no se puede completar. Y quiero empezarlo en un capítulo y terminarlo en ese mismo, así que todavía no puedo hacer ese reto. Ah, por cierto, antes de seguir, chicos, que me acabo de acordar, perdón, vamos un momento al bazar para responder a la siguiente pregunta de Catalina, que me parece que ya le podemos responder a esta chica. Ya sabéis que Catalina está en este sitio, ¿vale? En el bazar Mutru. Y nada, está sentada en la parte de arriba. Así que bueno, vamos a hacer si nos hace la segunda pregunta. Es bueno verte de nuevo. Las vieras tenemos pocas ocasiones de conversar con los humes. Mi aldea está muy aislada del mundo y casi nos recibimos visitantes. Por eso siempre quise conocer una gran ciudad como esta. He cumplido mi sueño, pero aquí no todo es tan fácil como lo había imaginado. ¿Te parece que he sido una ingenua? Bueno, y para que nos dé la hoja de platino tenemos que responderle a esto. Sí, claramente. Me lo temía. ¿Será que esta viera ignorante nunca debería haberse aventurado fuera de su aldea? Pues sí. Vale, pues... Luego volveremos por la tercera pregunta y así, chicos, todo el rato. Ahora sí, vamos a continuar. Y bueno, como estamos bastante lejos y me queda una teleportita, pues vamos al desierto de Dalmasca Oeste. Que para seguir la historia tenemos que ir allí. Bueno, siendo exactos a las arenas de Ogul Jensa, pero que se accede por ahí. Así que nada, lo opcional pues tendrá que esperar un par de partes más o menos. Y nada, para avisaros vamos a meter Gladius. ¿Por qué? Bueno, pues porque los bichos que van a salir en este sitio, pues la mayoría... Bueno, la mayoría no, casi todos. Bueno, sí, casi todos, la mayoría. Son débiles al aire, chicos. Y realmente la Gladius pues va a quitar más que la Cotexo, aunque esta última tenga más ataque. Así que nada, lo digo para que lo sepáis. Y nada, aseguraos de llevar Libra a partir de ahora, porque a partir de ahora las zonas van a estar plagadas de trampas. A partir de aquí, pues ya las siguientes zonas de aquí en adelante ya van a estar pues bastante llenas de trampas. Así que bueno, a partir de aquí ya recomiendo llevar esta técnica, chicos. Y nada, vamos a ver si tenemos algún punto de licencia. Sí. Vamos a ver si podemos activar con esta gente las demás técnicas. Que están faltos. Vale, me interesa más Caza Fortiva. Bueno, ya lo dije, pero gracias a esta técnica podremos obtener botines que normalmente se tardaría mucho más en conseguirlos. Podríamos haberla tenido antes esta técnica para sacar unos botines importantes que podríamos haber sacado ya para una ganga, pero tampoco pasa nada, chicos, porque estamos bastante chataos. Aún sin tener las mejores armas posibles, pues estas cosas no van a ser nada del otro mundo. Estas zonas. Así que nada, a ver qué sucede. Arenas de Ogul Jensa. Muy bien. Bueno, voy a encender la luz porque está bastante oscuro aquí. Me estoy quedando ciego. Me estoy quedando ciego con tanta luz en la tele. Espera, ya voy. Muy bien. ¿Dónde exactamente está Raithwaal? Buena pregunta. Joder. Joder. Pues sí, no hay que subestimar a nuestra Penelo. Bueno, chicos, este sitio, ya lo he dicho, está plagado de monstruos débiles al aire. Así que nada, como tenemos Libra con Van, que es suficiente, pues aquí veis al Raúnes, que, a ver. Vale, ahora. Vulnerable a aire. Ahí lo veis. Así que nada, vais a ver que de un golpe pues van a caer. Ahí lo veis. Y frutos dulces. Ya lo sabéis, esto ya lo comenté. Muy bien. Muy bien. Vale. Vale. Va, se ha subido al nivel 28. Perfecto. Bueno, pues el equipo que yo suelo poner, ahora que están los seis juntos, pues un equipo es Van, Valtier y Ash. Y el otro es Va, Fran y Penelo. Ese es el equipo que... los equipos que siempre elijo. Chicos, así que para que lo sepáis. Voy a sacar a base un momento del combate. Para que estos dos, pues también suban de nivel más rápidamente. Y estén más parejos en experiencia. Muy bien. A ver si con suerte suben de nivel, que lo dudo porque les faltaban mil puntos y tantos. Ah, pues sí. Dios, qué pena, ¿en serio? Buf, por uno, eh. Por uno. Vamos a volver atrás un momento. A ver si con suerte reaparece alguno de los que... De los que hemos vencido. Pero va a ser que no, eh. Joder, ¿en serio, tío? Pues nada, a joderse. ¿Por qué quiero que subiese nivel? Bueno, pues porque... Nos vamos a encontrar a Bossler. Chicos, otra vez, sí. Y bueno, se nos aliará otra vez. Y bueno, si llevamos a Valtier, me parece que ya solo por él, Bossler se nos unirá otra vez en el 31. Más que nada, pues para que se nos uniera en un nivel más, en el 32. Que ya sabéis que la diferencia de Bossler en nivel cobrado con los demás es de 4. Pero bueno, si hacemos una cosa... Espera, un momento. Si quitamos, por ejemplo, a Valtier y ponemos a Boss y Ash... Vamos a ver. A ver si así con suerte... Pues se une al nivel 32. Un constructo para sacar el agua de la tierra, se ha abandonado muchos años ahora, parece. ¿Para que los Dalmascans construyeron esto? No, los Rosariens. Su imperio está muy cerca del norte, siempre en la guerra con Arcadia. No perdidos de los reinos captados en su medio. Dalmasca. Nebrodia. Ahí la veis. Imagínate mi sorpresa cuando, en mi vuelta a Buxerba, encuentro que tú y la señora Ash se han desaparecido. Pensé que tú estuvieras con los Pirates de Skye. Maltheer es un hombre responsable de nuestra confianza. Y fue la decisión de la señora Ash. Estoy contento de darme mi arroba. Como no podía cuando Rassler murió, cuando su trono fue tomado. Nunca de nuevo. Bien hecho. ¿La señora Ash? Deberíamos dejar este lugar. Déjame mirar. ¿Sandstorm? Algo mucho más peor. Ah, sí. ¿El qué? Así que el Dornshard está en la tumba de la reina de la reina de Raithwaal. El Marquis se simpatiza con tu plato. Pero el Empire se encuentra como un perro de carrera en su espalda. Él puede mantener los escuelos de tu abducción silencio solo por tanto tiempo. Sí. Dime, Vossler, ¿qué has cumplido? Nos quedamos de una vez. Este es el territorio de Urutan-Yensa, y son un visitante. Interesante. ¿Serán rivales para nosotros? No lo creo. Esos son. Son como una tribu. Son como una tribu. ¿Habéis encontrado la posibilidad de restaurar a Dalmasca? Primero, debemos aclarar el Dornshard. Todo empieza con eso. Muy bien. Un buen primer paso. Vale, pues Vossler se alía y vamos a ver... Parece que sí. Sí, vale. Nivel 32. Bueno, perfecto. Pues vamos a dejarlo así para que Valtiar suba. Y ya después optimizo... Mi grupo, chicos. Bueno, a Vossler, pues... Le podemos matar también, ¿vale? Pero vamos a dejarle vivo. Y bueno, ya con este bicho... Valtiar debería subir de nivel ya. Ah, pues no. Se ha quedado a 5 puntos. Ahora sí, vale. Bueno, pues ahora metemos a Ash. Este es el equipo que yo voy a usar, chicos. Y bueno... Equipo... Un momento, espera. Bien, un momento. Vamos a poner esto, pero... Vamos a quitarle el arco y ponerle la Gladius. Y el escudo de cuero. Bien. Casco alado, ya sabéis. Este casco, repito que lo... Lo conseguí haciendo una cadena en la cueva certeniana con las babas. ¿Vale? Esto lo sueltan como objeto raro. Y la armadura de hierro. Bueno, de momento no tenemos nada mejor. Tenemos esto, pero no me gusta la protección ligera para... Por la fuerza, más que nada. Y aparte de que con eso, pues, vamos bastante bien, chicos. Y nada, de momento vamos a... Vamos a seguir así. Vamos a meter Gambit a Ash. Que tiene el Gambit perfecto. Salvo que le falta el de la coraza. Muy bien. Bueno, pues... Ahora realmente... El Gambit este se lo podemos quitar a Ban. Ya que, como sabéis, pues Ash tiene el brazalete. Que tiene Libra. Así que nada. Vamos a continuar, chicos. Ahora sí. Voy a matar a Bossler. Pues para que la experiencia sea mayor. ¿En serio, tío? Vale. Ahora. Muy bien. Pues nada, chicos. Ahora... Ah, vale. Que me he equivocado. Que es por arriba. Bueno, pues aquí abajo ya están los Urutan Jensa. Chicos. Pero como veis... Pues van a caer muy rápido. No son rival para nosotros. Y bueno, intentaré hacer todo el desierto de Ogul Jensa en este episodio. Aunque vaya a ser bastante largo. El siguiente, que es el Nam Jensa, pues... Me parece que es más corto que este. Bueno, pues tras al matarlos... Veis que sueltan dinero. Y nada, pues a la larga van a ser bastantes guildes. Ya que hay muchísimos de estos tipos. Muy bien. Pero también hay al Raunes. Pero ya sabéis que con Petra... Pues... Podemos matarle sin romper la cadena. Aquí no hay tinajas útiles, así que... No, no, no. No os centréis en buscar nada, chicos. Pero bien, pues... Sí, chicos. De hecho. Loco es un Soldier, ¿no? Loco es un Sheriff. Loco es un Lilo. Loco es un Perú. Loco es lo que se encuentra en el caer. Loco es un juego. Loco es una vez que no queramos que se ouvir. Loco es un juego. Loco es un fácil, loco es de los que estamos vivos. Valtier quita un huevo, es el único de los tres que parece ser que supera los 1000 de daño a ver cuánto necesitamos para subir de nivel 17.000 va a estar complicado subir de nivel ya que los enemigos no nos queden una cantidad de experiencia muy grande bien tenemos que seguir por aquí anda mira teleportita cojonudo parece ser que estos tipos también la sueltan muy bien es por aquí vale perfecto vamos bien bueno en estas arenas hay una vasija del tesoro que contiene todo el mapa pero no me acuerdo dónde está esta vasija como veis pues la cadena con estos tipos se puede hacer muy fácilmente y si no me equivoco eso es el final ya de las arenas de Gullensa aquí me parece que ya son las arenas de Namjensa así que mira no ha sido un capítulo tan tan corto dan baña así vale ese final porque siempre estos bichos aparecen aquí las dan bañas muy bien vale pues sigamos entonces si ahí estamos arenas de Namjensa perfecto pues nada chicos aquí vemos ahí vemos un Urutangensa con un Moguri pero bueno vamos a pasar de eso vamos a guardar y vamos a cortar y en el siguiente episodio pues empezaremos todas las arenas de Namjensa perfecto bueno pues lo dicho chicos voy a cortar ya en este episodio y nada próximamente nos veremos en el siguiente un saludo